El Instituto Nacional de Vías, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros informan a los usuarios del Corredor Vial Nacional Zipaquira-Bucaramanga que para los días 1, 2 y 8 de agosto se harán cierres temporales en el sector conocido como el Terán, esto con el fin de continuar con la construcción de las obras que permitan mitigar la inestabilidad de taludes del sector, la rectificación geométrica de la vía y restablecer la banca de la carretera a una calzada con dos carriles. Los cierres temporales se realizarán los días 1, 2 y 8 de agosto de 1 a 6 de la tarde. En estos periodos de tiempo, para los cierres no se permitirá el tránsito de los vehículos en ninguno de los dos sentidos, esto con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios del Corredor Vial y de la comunidad en general. Se solicita comprensión a los usuarios de la vía por las incomodidades que se puedan presentar en este corredor, pero se trata de la ejecución de una obra de interés departamental, regional y nacional. Se recuerda a la comunidad que el primer cierre se realizará este 1 de agosto, desde la 1 hasta las 6 de la tarde. Lo mismo el día jueves 2 de agosto, desde la 1 hasta las 6 de la tarde.